Buena, 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 bienvenidos a un nuevo vídeo de Charlie Ferry y vamos a seguir con Ilusorial. Y bueno, vamos a ver qué tal, porque ha habido un giro argumental que no sabemos muy bien, ¿vale? Con los hermanos que de repente están malditos y claro, supuestamente yo he llevado el camino arrastrando esa cosa malvada o la pesadilla, ¿no? No sé muy bien qué es exactamente, tampoco que no explique mucho. Así que bueno, nada, me he puesto en pausa porque creo que va a empezar, no sé muy bien. Ah, vale, mira. Oh, shit, vale, espera. Era así, tío, no me acuerdo. Vale. No, no me jodas, espérate. What the fuck, qué bug? Ahora no se coge el tío de las esqueleras. Dios, ¿por qué? Esto se hace saltar, hace, ¿vale? Que esto es muy fácil. Vale, bla, 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 bla. Que, que sí. Hostia. Vale. Toma, toma, toma. Eh... A ver... Ah... Vale, tendremos que... Hacer esto. ¡Oh, Dios! Hostia. Qué difícil. Pero, ¿cómo vamos a enfrentarnos contra esto? What the fuck? ¿Cómo, cómo, 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 cómo se hace esto? Esto, esto no tiene sentido. A menos que pueda, a menos que pueda ir al otro lado, que no sé muy bien. A ver, puede ser, ¿eh? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí que... Vale, a ver. ¡Wow! Ah, coño, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. ¡Oh, shit! ¿Qué, qué significa eso? No sé si le estamos haciendo daño... Porque nos haré como hago rojo. No sé. A lo mejor es... Vete, vamos a... Vamos a... Vamos a darle ese. A lo mejor hay que darle en el cerebro. Puede ser. ¿Puede ser que sea eso? A ver. No lo sé. Espérate. Que a lo mejor... Muchas veces, no lo sé. Esto es un poco... Es un poco extraño. Vale. Claro, ahí está tragando y demás. Vale. Que eso supongo que si llegas así al herillo... Se te come entero. Vale. No funciona disparando así. Entonces habrá que darle en la cabeza. Que es lo más normal. A ver. ¡Hostia! No, tampoco. Porque... A menos que... A menos que tengamos que utilizar el poder ganchas. Que puede ser, eh. Vale, a ver. Espera. Acabamos de hacer un daño... Espe... ¿Por casualidad? No sé. Muy bien. Espérate. ¡Wow! No podemos dejarte entrar, chico. Ah, vale. Que había que esperar. Ah. Pues vale. Bien. Ok. Tenemos que proteger a la empeatriz. Ah, bien. Es que ya no sé quién es el otro y demás. Por eso yo no sé qué voz tiene. De cada uno. Vamos a esconder la llave, Michael. Ah, vale. Vamos a esconder la llave, Michael. Así no podrá pasar. ¿Qué mierda? Pero... ¿Ya? ¿Ya? No sé muy bien. Entonces ya no hay láseres, ¿no? Vale. A ver. ¡Ay! Vale. ¡SUS! Dios, que se me mata. A ver. ¡No! ¡No! ¡Giriboyas! ¡No! He muerto. Vale. Ok. Eh... Vale. Ya sabemos dónde es. Vale, vale. A ver. Espérate. Vamos a esperar. Venga, 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 venga. ¡Oh! Toma ya. Vale. De acuerdo. ¡Oh! No sé si... Supongo que este... Supongo que se podrá llegar. No va normal. A ver, a ver. Vamos a... Vamos a... A ver. Vale. Ok. ¡Ay! Claro, es que no sé muy bien... Hostia, ¿eh? Esto... Esto te grita. A ver. Venga, vamos a esperar. Este, por ejemplo... Esto es un poco más a prueba de errores, ¿sabes? Es decir, vale. Ya sé dónde hay que ir y tal. Vale. Yo... No... Ay, coño, es verdad. Que ya sé... Ya sé lo que era. Espérate. Eh... Ya... Era lo del puño. Joder, es que llevaba tiempo sin jugar, macho. Vale, vale, vale. De acuerdo, de acuerdo. ¡Oh! ¿Vale? ¡Oh! ¡Hostia! Vale, pues hay que cal... Pues hay que calcular bien, ¿eh? Vale, vale. Cuando... Cuando... Eh... A lo mejor no hay que saltar del todo, ¿sabes? ¡Oh! Vale, de acuerdo. ¡Uf! A ver... ¡Ay! No, es verdad, que tenemos que correr. Hay que correr sí o sí, ¿eh? Hay que correr sí o sí, porque si no, no se puede hacer lo del puño. Vale, vale. No pasa nada, no pasa nada. Ok. A ver. ¡Oh! Vale. ¡Oh! ¡Shit! ¡Je! 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 Vale, vale, vale. Vale, esto es todo es cuestión de esperar. A ver... ¡Oh! ¡Ves, no ha llegado! Luego hay unas escaleras ahí que no sé muy bien por qué. Vamos a esperar. Y ya está bien. Vale, me acuerdo. A lo mejor habrá que ir a lo loco, ¿eh? A lo loco. Porque es que si no, 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 no da ti. No... Te va a dar sí o sí el rayo. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver. A ver. ¡No! ¡Joder! Equivocación mía. Equivocación mía todavía. ¡Joder, tío! Como dije antes, siempre con estos controles más toscos. Madre mía. A ver. Ok. Tengo que llegar. Ah, vale. Pensaba que no iba a llegar. Es que si no... Vale. Vale. Ya sé dónde... Ya sé cuándo. Ya sé cuándo. Ya sé cuándo. Ya sé cuándo. A ver. Ok. Aquí todavía no. Hay que esperar. Ok. Oh, vale. Ya sabemos. Ya sabemos lo que hay que hacer. Ya sé lo que... Ya sé... Ya sabemos. Ya lo sabemos. Eh, pues... Pues bien, bien, bien. Esto... ¿Ves? Esto es prueba de renomar y corriente. Vale, vale. Venga. Ok. Bien. ¡Ay! Es verdad, joder. La co... Es verdad. Es verdad. No me había acordado. Perdonad, chicos. Perdonad, perdonad. Ah, ¿ves? Perdiendo el tiempo. A ver. Venga, venga. Vamos. Ok. Vamos a ver. Vale. Ok. Y... Vale. Dios, ¿qué coño ha tenido? Dios, qué difícil es esa parte, chaval. Qué difícil es esa parte. Pero mola, 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 mola. Joder, chaval. Y otra vez aquí. Esto ya se nota que es el final, eh. Ya se nota un huevo. Vale, a ver. Vamos a esperar. Vale, vale, vale. Hay que esperar, hay que esperar. Un poco más. Porque luego ya es un poco más difícil, eh. Bien, vamos. Ok. Vale, seguimos. Esperar. Vamos. Vale, a ver. Vale. ¿Yo puedo llegar con un salto no mal y corriente ahí? No. Vale, perfecto. Ha hecho bien hacer eso. ¡Wow! Perfecto. Esta ya está, ahí está. Eh, con paciencia. Aquí me está gustando mucho. Dios. No lo voy a coger. Ni de puta coña. Porque... No me dice nada de enganaje, de que... De si lo he conseguido, punto de control y demás. Así que... No, no. No, ni una mierda, tío. Ahora tengo que enfrentarme contra este gilipollas. En fin. ¿Sabes? Noto un instinto asesino que crece en mi interior. Puede que esté perdida la cabeza lentamente. Aunque supongo que puedas perdonármelo. Teniendo en cuenta mi estado. No puedo usar la llave si acabo contigo antes. ¡Oh, shit! Vale. Vale. Ok. Vale. Ok. Bueno, esto es normal, ¿ves? Por ejemplo, yo no puedo saber que habría cesa. Entonces ya sabemos qué es lo que pasa. Easy. Easy. Vale, a ver. Oh, no se puede... Oh, qué puta la tío. Vale, ok. Vale. Uf. Hay que esperar. Vale. Hay que esperar. Vale. Oh, no. No hay coña. Oye. A ver. Ahora tienes un margen de disparar en un maricón entero. Wow, 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 wow. Te has pasado poco, ¿no? Oh, ni siquiera puedo saltar a esos tíos. Qué putada. Vale. Wow. Vale. Bien, 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 bien. Vale. Ay, no, joder. Claro. Vale. Vale. Sí. Estoy haciendo daño. Oh, qué miedo. No. Vale, sí, se puede saltar, pero es poco... Vale, vale, vale. Hostia, soy mal. Qué bueno. Vale. 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 Oh, set. Oh, set. Oh, set. Oh, set. Vale. A ver. Ok. Ah, qué difícil, chaval. ¿Puedo saltar mientras me arrastran, por casualidad? Wow. Wow, wow, wow. Lo que pasa es que sale como si fuese un daño amarillo. Que sale una luz amarilla en vez de roja. Y no sé... Y es una cosa que... No sé si es que estoy haciendo daño o no. Vale. Vale. Una mierda, fío. A ver. ¡Ja! ¡Toma! ¡Uf! Vale. Vale. ¡Uf! Vale. Ya viene. Ok. Vale. Vamos. ¡Uf! Pero es un poco estúpido lo de salto, porque no tiene animación de salto. ¡Ja! 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 No sé si es que estoy haciendo daño. No sé si es que estoy haciendo daño. No tengo la verdad. Vale, a ver. No sé si es que no sé si es que estoy haciendo daño o no. No puedo saberlo. Ni siquiera tiene una barra de vida. Bueno, ahí tampoco en este juego. El jefe. Pero no entiendo muy bien. La verdad no entiendo. Ok. Pues como siempre voy a hacer lo de la transición y ya está. Nada más. A ver si en algún momento hago mucho daño y ya corto el trozo más, el menos importante. Así que venga. Vale. Chicos, creo que ya me queda poco. ¡Oh! ¡Uy! Ya casi me he matado. Vale. Vamos a ver. Si es que realmente le estoy haciendo buen daño. Pero estoy esquivando que te calas y estoy tardando un huevo en quitarle la vida. Si es que realmente es eso. A ver. Oh, mírame así. Oh, mira justito, mucho. Ay, mira que bacón. No puedo ver ese músculo. WTF. Es uno de los mejores bugs que he visto en mi puta vida, tío. Vale. A tomar por culo el diálogo. No sé si es que eso es algo bueno. O no sé. No sé muy bien. No sé muy bien. Ok. Perfecto. Seguimos. WTF. No lo sé. No lo sé. No sé si a lo mejor me acabo de cargar el juego. Puede ser. Puede ser. A ver. Pero claro, es un poco raro. Difícil. Un poco extraño que tengamos que volver. ¿No? Se me ha olvidado. Se me ha olvidado. Se me ha olvidado. Mira, voy a hacer otro trozo. Voy a hacer que vuelva otra vez. ¿Vale? Que lleguemos a la base de la puerta. Ahí ya está. O bueno, mejor dicho. Creo que aquí mejor, mejor. Ahora que lo pienso, mejor lo voy a dejar. ¿Vale? Chicos. Porque es que sería volver otra vez y nos quedamos en el punto de la puerta nada más. Es una tontería lo que acabo de hacer. Y bueno, espero que os haya gustado muchísimo. Os espero que... Dale un like al vídeo por el gran bug que hay que hemos tenido con este pavo. Y bueno, espero que os haya gustado muchísimo. Y hasta otro nuevo vídeo de ilusorio. A ver si termina ya una puta vez.